Hola chicos, hola queridas familias, soy Elena Sellano, Vicedirectora de la Escuela Número 18. Hoy, en un día muy importante para los argentinos, día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, comenzamos el micro radial número 2 de Estamos en la Escuela. Un espacio más que te brinda el Ministerio de Educación del Gobierno de La Rioja para que sigamos en contacto y continuemos aprendiendo. Estamos en la Escuela. La Escuela es un ciclo de micro radiales implementados por el Ministerio de Educación de la provincia, producidos por la Sede de Supervisión, juntamente con los directivos y docentes de las distintas escuelas. En este mes de junio, nos convoca a recordar nuestra historia, como es la creación de nuestra bandera nacional. Fecha muy importante para que siempre la recordemos. Fecha muy importante para que siempre la recordemos. En esta oportunidad nos acompañan los docentes Romina Soria y Laura Díaz. Hola chicos, hola familia ¿Cómo están? Mi nombre es Romina Soria Soy seño de tercer grado C de la escuela número 18 Alicia Carrizo En este programa que hemos preparado hoy para ustedes Vamos a aprender a escuchar y a leer poesías Lo más importante para cualquier artista es aprender a mirar La poesía nace de una mirada porque los versos, las metáforas, los adjetivos precisos, las palabras mágicas, los juegos y los cambios de sentido son una forma especial de ver el mundo La poesía es juego La poesía es ritmo La poesía es música La poesía es desnudez La poesía es intuición La poesía es mirada La poesía es sensación La poesía es emoción La poesía es fantasía La poesía es la creación La poesía es todo lo que te imaginas Señor, ¿me podés decir qué es la poesía y qué expresan? Sí, sí La poesía pertenece al género literario Que se caracteriza por expresar emociones, sentimientos, reflexiones del ser humano La poesía tiene una forma particular de escritura Si observamos acá lo que trajimos, lo que se escribe en cada jenglón recibe el nombre de versos El conjunto de versos recibe el nombre de estrofas Esos versos suelen shimar ¿Shimar? ¿Y qué es una rima? Las shimas son repeticiones de sonido de uno o más versos Las shimas pueden ser asonantes o consonantes Una shima es asonante cuando solo coinciden en sus versos las vocales Una shima es consonante, como tenemos acá, cuando coinciden consonantes y vocales ¡Qué bueno! ¡Qué buena explicación, señor! Pero, ¿esa musiquita de fondo, usted la tiene presente? ¿Habrán escuchado los chicos, las mamás y los papás? Seguro que sí Pero, ¿estas canciones, estos versos? ¿Sabrá usted, señor? Los chiquitos de tercer grado de nuestra escuela Estamos leyendo y estamos escuchando poesías de María Elena Walsh ¡Qué bonita noticia! Bueno, yo les voy a contar algo de María Elena Walsh María Elena Walsh es una escritora argentina Nacida en Buenos Aires Que ha escrito muchísimos poemas, canciones, versos, narraciones Que siempre han sido una recreación para nosotros Ella, en toda su rebeldía, en su desencanto, su oposición, su amor a la naturaleza El amor a los niños Ha quedado plasmado, reflejado en todos sus escritos Son, es una fabulosa mujer que nos abre puertas para aprender muchísimas otras cosas más Y realmente jugar con estas canciones que son una recreación Esta mujer increíble que susurraba nanas en las cunas de los bebés La misma que dibujaba sonrisas de payasos en la cara de los niños Y pintaba cachetes en las muñecas La que llenaba espacios infantiles con pentagramas y clave de sol Se fue silenciosamente, padeciendo un 10 de enero del 2011 Ahora, vamos a compartir y escuchar un audio De una de las tantas poesías que ella escribió En esta oportunidad va a ser relatada por una de las bibliotecarias de nuestra escuela La señor Marilín Martínez Cuyo audio lo vamos a escuchar Y se trata de la poesía de la mona Jacinta Hola, chiquitos de tercer grado Deseo que todos estén bien Continuando con las poesías de la escritora María Elena Walsh Elegí una muy linda para compartir con ustedes Se llama la mona Jacinta A prestar atención La mona Jacinta Se ha puesto una cinta Se peina Se peina Se peina Se peina Y quiere ser shaina Ay, no te rías De sus monerías Mas la pobre mona No tiene corona Tiene una galera De hoja de higuera Ay, no te rías De sus monerías Un loro bandido Le vende un vestido Un manto de pluma Y un collar de espuma Ay, no te rías De sus monerías Al verse en la fuente Dice alegremente Qué mona Qué mona preciosa Parece una rosa Ay, no te rías De sus monerías Levanta un castillo De un solo ladrillo Rodeado de flores Y sapos cantores Ay, no te rías De sus monerías De sus monerías La mona cocina Con leche y harina Prepara la sopa Y tiende la sopa Ay, no te rías De sus monerías Su marido mono Su marido mono Se sienta En el trono Sus hijas monitas En cuatro sillitas Ay, no te rías De sus monerías Hola, señora Mina Bueno, la lectura Ya conocemos la letra Ahora Nos preparamos Para que Juntos La cantemos en casa Con los chicos Los papás Todos los que la sepan A cantarla Acompañada Con instrumentos Si es que lo tenemos Como los cascabeles Los toc toc Las zonajas Lo que tengan allí A disposición Y por qué no También utilizando La percusión corporal Con nuestras manos Chasquidos O golpes en los muslos Como más les guste ¿Se animan? Todos la cantamos ¿Vamos? La monaja cinta Se vuelve una cinta Se quema Se peina Que quiere ser reina Ay, no te rías De sus monerías La pobre mona No tiene corona Tiene una galera De hojas de higuera Ay, no te rías De sus monerías Un loro bandido Le vende un vestido Un manto de plumas Y un collar de espumas Ay, no te rías De sus monerías Le vende un castillo Que mona preciosa Parece una rosa Ay, no te rías De sus monerías Le vende un castillo Con un solo ladrillo Rodeado de flores Y sapos cantores Ay, no te rías De sus monerías De sus monerías De sus monerías Su marido Mono Se sienten en trono Sus hijas Monitas En cuatro sillitas Ay, no te rías De sus monerías Bien, chicos Espero que todos hayan cantado y bailado con esta canción Bueno, señora Laura Señora Romina Llegamos al final del programa Y cada día vamos a ir aprendiendo un poquito más ¿Sí? Sí Agradecemos la participación de la señora bibliotecaria señora Marilín Martínez Que constantemente brinda sus aportes A la supervisora Silvia Muñoz que permanentemente nos acompaña A la profesora Elizabeth Carrizo también por sus aportes A la señora directora Claudia Páez Y a todas ellas muchas gracias Esperamos que hayan disfrutado que les haya gustado este momento que hemos preparado para ustedes nos volveremos nos volveremos a reencontrar próximamente que estén muy bien muy buenos días para todos Bueno, chicos espero que les haya gustado este pequeño micro radio que hemos organizado con diseño como ella les acaba de comentar y que sigan escuchando y disfrutando de estas músicas de esta hermosa autora María Elena Walsh que siempre son una recreación y una reconfortación para nuestros corazones besitos besitos para todos que no de mal amor la amenazó ¡Gracias! Gracias.